Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal El Mundo de Saiyat Wars El 10 de hoy les voy a mostrar y es hora de... Mostrarles los dibujos que hice ayer que no grabé la primera parte Pero que si vamos a grabar la segunda parte Estos fueron el primer dibujo Que me salió un... más o menos... creo que está Para hacer mi segunda dibujo, de dibujando pokémones Creo que está un poquitito bien, un poquitito Igual está bastante bien No me quiero hacer la que... no me quiero hacer la que yo dibujo bien Porque los pokémones no son míos, en realidad No son de mi estilo, en realidad a mí no me gustan los pokémones Pero los quise dibujar porque así dibujamos algo nuevo Cabe aclarar que este... este Bulbasaur no está pintado así Solamente que hice con Whatsapp Tenía los corazoncitos de los emojis Y empecé a elegir un color y me tocan el azul, el rojo, el verde y el amarillo Y así quedó En este hice lo mismo y me tocó el naranja, el violeta y el verde agua Está bastante bien para hacer mi tercer dibujo y me gustó más que todos los otros Y este fue mi tercer dibujo y último Y me gusta Kirby o Kirby como se llame Y este me tocó el violeta, el rosa y el verde Me gusta mucho como lo dibujé, solamente que el ojo lo arruiné Pero me gustó Hoy vamos a hacer la segunda parte y vamos a hacer un par de dibujitos más Empecemos Vamos a intentar dibujar este, el exeguator Perdón El exeguator O exeguator Que tiene las palmeritas Son tres en una Así que vamos a intentar dibujar ese Las manos a la obra Primero vamos a agarrar nuestra cartuchera Y todo lo que tiene nuestra cartuchera es un lápiz Por lo menos un lápiz Bueno, yo no soy de esas personas porque No encuentro mi lápiz F por mí Pero bueno, por lo menos tengo la pizera Vamos a dibujar con la la pizera Empecemos haciendo la línea Y poco a poco ya va a ir quedando Así que Después les muestro Les voy a mostrar el procedimiento paso a paso Para que vean que sin cortes Si se puede dibujar Ay, no puedo, no puedo Bueno, ahí voy Estoy empezando a hacer el boceto Y no parece a esto O capaz que sí Pero no se parece tanto Pero ahora lo último van a ver cómo va a terminar Antes de continuar Les pido que por favor se suscriban a mi canal Que le den like Y ationen la campanita de notificaciones para más videos Porque lo que yo hago es muy importante Y yo lo quiero hacer para que ustedes lo puedan ver Y me puedan apoyar Gracias Seguimos Expectativa Realidad Bueno, igual que hay que confiar en el proceso O Dios, ojalá que me salga bien Ahí estamos terminando el dibujo Y lo que pasa es que es muy difícil O no es tan difícil Pero es difícil como dibujar con una sola mano Y con la otra grabas Y dibujar con la piscera Porque no lo vas a poder borrar Pero bueno Ahí está quedando Así Solamente me importa hacer las caras Y el dibujo Bueno, así lo terminé Y así es la expectativa Y así es la realidad Para mí está quedando Muy parecido Pero solamente tengo que pintarlo Santi me va a mezclar Ese coso que es de bebés Y yo Voy a tener que adivinar Eh... El color Tienes que agarrar Sí Tengo que agarrar Después lo voy a hacer yo Listo Yo no estoy mirando Fati, toma Dame, no cortes el dibujo Sí, ya sé Eh... Voy a abrir ¿Dónde está? Pero vos grabá lo que yo estoy agarrando ¿Este? No me digas todavía ¿Este? Sí Me parece que vos viste No estoy mirando ¿Este? Sí Y... ¿Estos tres quedan solamente? Sí ¿Pero cuál agarraste? Este El del medio Ah Estos Fueron lo que agarró Uh... ¿Estos tres agarré? Sí, naranja, azul y verde Ah, yo quería amarillísimo Bueno, me tocó Naranja Azul ¿Y qué? Y amarillo Naranja Naranja, azul y verde era, ¿no? No, naranja Naranja Era así Naranja Naranja, azul y verde Rojo era No Agarré naranja, azul y verde Así que tengo que pintar de naranja, azul y verde Esto Igual el verde está bien Porque el verde me servía para las palmeras Pero yo quería el amarillo para acá Y el naranja para acá Y el naranja para acá Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Encontré como una forma de poner el celu Y de poder agarrar todos mis colores Así que es Naranja, azul y verde Vamos ahí Acá tengo todos mis colores No son muchos, son re poquitos Pero bueno, sepan comprender que vivo en Argentina Bueno, vamos a pintar de color verde La palmera Que lo que sí va a ir verde Lo azul Vamos a pintar toda esta parte Y Esta parte de los pies y las caras Lo vamos a pintar de naranja Así que vamos ahí Bueno, dale No sé si va a ir de acá Vamos a empezar pintando Tengo muchos lápices Pero voy a usar este Con el que siempre dibujo bien Acuérdense de suscribirse a mi canal Y de darle like a todos mis videos, por favor Y gracias Así nos hacen muchas, muchas ¿Muchas qué? Suscriptores Y activa la campanita de notificaciones Ese nos va a dar mucho Mucha Mucha que eres Ah, no me acuerdo Bueno Así empecé con la naranja Bueno, ahí está Me está un poco gustando Se parece deportivo a Marla Sí Pero, bueno Vamos a seguir con el naranja Y un poco más con el verde Así que vamos Yo no entiendo Por qué Es que no tienen Yo no entiendo Que es porque no tienen brazos Pero, bueno Capaz que no lo querían hacer con brazos Ya casi lo voy a terminar, chicos Espero que les guste Igual voy a seguir haciendo más dibujos Pero espero que les guste este dibujo también Así quedo Y bueno Ustedes puntuen De cuánto me quedó Del 1 al 10 A mí me gusta Y no van a poder cambiar eso Pero si a ustedes les gusta Los invito a que Nos ayuden con un like Que se suscriban Y que atiendan Compranita de notificaciones Para algunos videos Chau Soy Seida Y no